A mediados de 2014, con tres semanas de diferencia, los cuerpos de dos hombres jóvenes fueron encontrados en el mismo cementerio de una iglesia en el este de Londres por la misma mujer que sacaba su perro a caminar. Ambos hombres eran de la misma apariencia física, ambos tenían 20 años de edad y estaban colocados en la misma posición en el cementerio. Los dos eran gays y los dos habían muerto de una sobredosis de drogas. Ninguno era de Barking, el suburbio en el este de Londres donde fueron encontrados, pero la policía consideró que las muertes de Gabriel Kobari y Daniel Whitworth no eran sospechosas. Esa fue la misma conclusión a la que llegaron cuando Jack Taylor, otro joven homosexual, fue encontrado muerto en circunstancias similares un año después en el mismo camposanto de la misma iglesia. Tras la insistencia de familiares y amigos, la policía finalmente hizo la conexión con otro caso anterior, el de Anthony Walgate, cuyo cuerpo había sido hallado a unos 500 metros de la iglesia, frente al apartamento de un tal Stephen Port, el cual resultó ser el asesino de los cuatro hombres, pero había logrado burlar a las autoridades con una serie de mentiras y cortinas de humo que, no obstante, pese a estar bien elaboradas, con un poco de diligencia y perspicacia policial, hubieran sido fáciles de descubrir. En noviembre del año 2016, Port fue sentenciado a cadena perpetua, pero queda la duda de cómo la policía no siguió a conciencia todas las pistas y evidencias a su disposición que hubieran podido evitar la muerte de, por lo menos, una de las víctimas. La madrugada del 19 de junio de 2014, los paramédicos y la policía respondieron a una llamada anónima que informaba sobre un joven tendido en el exterior de un edificio de apartamentos en la calle Cook, en Barking. Lo encontraron muerto. Estaba posicionado con las piernas cruzadas, en una posición vertical, totalmente antinatural. No había señales de forcejeo, pero la policía notó que su camisa había sido arrancada hacia arriba, exponiendo el estómago, como si hubiera sido arrastrado hasta el lugar. Se trataba de Anthony Walgate, un joven que había llegado a Londres con el sueño de ser un diseñador de moda. Vivía en Golders Green, en el norte de la capital, y estudiaba en la Universidad de Middlesex. La persona que hizo la llamada de emergencia era Stephen Port, que vivía en el 62 de la calle Cook. Al ser interrogado por la policía, dijo que se encontró al joven tendido frente a su casa. Le trató de despertar con unas bofetadas y, al obtener poca reacción, llamó a una ambulancia. Port le dijo al operador en la llamada, «Parece que se ha derrumbado o ha tenido una convulsión o algo. Simplemente parece borracho. Estaba conduciendo en mi coche y lo vi tirado en el suelo. Me bajé y le eché un vistazo». Era una mentira. La policía pronto descubrió que Walgate había sido contratado esa noche por Stephen Port para un servicio de acompañante sexual, algo a lo que Walgate se dedicaba de vez en cuando desde 2012. Tras un interrogatorio de dos días, Port dio un relato confuso sobre cómo había tenido sexo con Walgate, pero que éste había tomado drogas de dos pequeñas botellas y se había quedado dormido. Al día siguiente, Port aseguró que fue al trabajo y que cuando regresó, se asustó al ver que Walgate seguía inconsciente. Fue entonces que lo sacó de la casa y llamó a la ambulancia, pues no quería que pensaran que lo había matado o algo así. La policía registró su apartamento, incautó su computadora y tomó muestras de ADN de Port. Un análisis de la sangre y orina de Walgate reveló altos niveles de GHB, ácido gamma-hidroxibutírico, conocido como la droga de asalto sexual y asociada con sobredosis fatales. No obstante, el caso nunca se abordó como un homicidio. Stephen Port fue acusado de entorpecer a la justicia. Pagó con unos meses de cárcel, pero pronto fue dejado en libertad. A pesar de la insistencia de los allegados de Walgate para que la policía examinara concienzudamente la computadora de Port, no lo hicieron. De haberlo hecho, hubieran encontrado una evidencia alarmante. No solo contenía información sobre los servicios sexuales que ofrecía Walgate y un texto en el que lo invitaba a su casa a embarking, un piso de una habitación en la planta baja de un bloque de 12, sino que tan pronto como Port había contactado con él, hizo varias búsquedas en sitios pornográficos en la red. Algunos de sus términos de búsqueda eran jovencito dormido, jovencitos inconscientes, drogado y violado, adolescente gay noqueado y violado y tipo viola y tortura jovencito desnudo. La iglesia de San Margaret de Antioquía es un oasis de paz en medio del ajetreo urbano de Barking. Se encuentra dentro de un agradable parque y flanqueada por las ruinas de una vieja abadía. La mañana del 28 de agosto de 2014, mientras paseaba a su perro, Bárbara Denham encontró el cuerpo de un joven sentado en una esquina del camposanto de la iglesia. Era el cuerpo de Gabriel Kobari, de 22 años. La ropa de la parte superior de su cuerpo estaba levantada, exponiendo el estómago, igual que en el caso de Anthony Walgate. Kobari, de origen eslovaco, había llegado desde España hacía unos meses y buscaba un lugar estable donde vivir. Se quedó en la casa de un amigo durante unas semanas hasta que le dijo que había encontrado una habitación para alquilar en la calle Cook de Barking. Pero, poco después de mudarse, empezó a enviar mensajes a su amigo aludiendo a la desagradable personalidad del propietario y escribiendo, Stephen no es una buena persona. Tras su muerte, sus amigos y un examante empezaron a instigar a la policía a que siguiera ciertas pistas, sobre todo la de un misterioso personaje llamado John Luck, que habían encontrado siguiendo la cuenta de Facebook de Kobari y con quien habían intercambiado información relacionada con la muerte de Gabriel. Port se describe a sí mismo en Facebook como un profesor de necesidades especiales en Westminster Kingsway College en King's Cross. Dice que asistió a la Universidad de Oxford entre 2000 y 2003. Sus gustos incluyen una serie de sitios web gay y grupos de apoyo para lesbianas, homosexuales, transexuales y bisexuales. Y también parece sugerir que pudo haber sido un chico de alquiler en el pasado. A pesar de que les facilitaron un vínculo al perfil de John Luck, los detectives no hicieron el intento de comunicarse con él. Hubieran descubierto que John Luck era la identidad en Facebook de Stephen Port. Apenas tres semanas después de la muerte de Gabriel Kobari, el 20 de septiembre, Barbara Denham se encontraba otra vez paseando junto a su perro cuando se topó con otro cuerpo en el mismo lugar. Pertenecía a Daniel Whitworth, de 21 años. Estaba recostado contra el muro del Camposanto, tendido sobre una sábana azul. Como las otras víctimas, sus ropas estaban levantadas exponiendo el estómago, como si hubiera sido arrastrado, y había muerto de una sobredosis de GHB. Sin embargo, también se le encontró una supuesta nota suicida escrita a mano y firmada en la que explicaba cómo había matado accidentalmente a su amante Gabriel Kobari y que por eso se quitaba la vida. Aquellos que lo conocían quedaron horrorizados ante la idea de que Whitworth hubiese matado a alguien y tampoco lo consideraban como una persona con tendencias suicidas. Pero la policía en Barking consideró que, aunque las circunstancias del caso eran inusuales y un tanto confusas, no eran sospechosas. Los detectives optaron por no hacer en ese momento análisis de ADN de la sábana ni del cuerpo o ropas de Whitworth. Tampoco buscaron huellas digitales en la botellita de GHB que le encontraron. De haberlo hecho entonces, hubieran podido comparar esa información con su base de datos de ADN y dactiloscopia en la cual estaban las muestras de Stephen Port. Tampoco se les ocurrió cuestionar la nota suicida ni hacer una comparación para ver si la escritura coincidía con la de Whitworth. Toda esa evidencia forense, en un análisis posterior, señaló a una sola persona, Stephen Port. 36 horas después, fue encontrado sin vida en otro rincón del camposanto de la iglesia de Saint Margaret, Jack Taylor, su camisa levantada por encima del estómago, con una jeringa en un bolsillo y una pequeña botella en el otro. La policía no consideró la muerte sospechosa y la trató como un caso de sobredosis, pero la familia de Jack Taylor, que estaba segura que él no usaba drogas, no aceptó esa conclusión y presionaron a la policía para que hiciera más. Finalmente, las autoridades informaron que había un vídeo tomado por una cámara de circuito cerrado que mostraba a Jack caminando con otro hombre unas horas antes de su muerte. Una imagen de ese vídeo fue colgada cerca de la estación de Barking y recibieron varias llamadas al respecto. Pero fue un agente de policía el que realmente se dio cuenta de que el delgado hombre rubio, solía llevar peluquín o tupé postizo, con quien Jack Taylor caminaba, era Stephen Port. La mañana del 15 de octubre de 2015, Port fue arrestado y acusado de causar la muerte por envenenamiento de los cuatro jóvenes. En su juicio, toda la evidencia pasada por alto, además de otros contundentes materiales encontrados en su computadora y teléfono móvil, fueron utilizados para incriminarlo. Port mintió y dio explicaciones descabelladas durante todo el proceso, pero nunca expresó remordimiento. Finalmente, en el año 2016, Port, ahora de 46 años, fue declarado culpable en Old Bailey de los cuatro asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. El detective Tim Duffield, que lideró la exitosa investigación en su contra, lo describió como uno de los individuos más peligrosos con el que me haya cruzado. Añadió que era un voraz depredador sexual, retorcido y manipulador. Port trabajaba de cocinero y durante diez años, cocinó en la cantina del West Ham Bus Garage para los conductores de autobuses de Londres. Precisamente por trabajar ahí, salió en un episodio de MasterChef Celebrity ayudando a cocinar albóndigas y pasta a quienes tenían que superar esa prueba. Era un usuario frecuente de la aplicación de citas gay Grindr y conocía hombres que usaban esta aplicación, de ahí el sobrenombre que recibió de El asesino de Grindr. Hay quienes se lamentan que no fuera atrapado antes y señalan que los errores en la investigación solo pueden ser explicados por la falta de comprensión sobre la vida de los gays y posiblemente hasta por un prejuicio contra esa comunidad. De todas formas, una comisión independiente continúa a día de hoy investigando el proceder y comportamiento de la policía a lo largo del desarrollo del caso. Si quieres que el canal sigue adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.